¡Con Isos Amigos! ¡Buenas noches, buenas noches! Activado ese público, martes tras martes, siempre bien activado con nosotros. Por ahí están los muchachos de la Inmaculada que están... Y los papás, porque si no están colgados los que están al frente. Tienen que ser los papás o los profesores. Bueno, qué bueno, gracias a los que nos están viendo a través de telemundopr.com. Ya comenzó otro martes más lleno de alegría, de risa. Pásala súper bien usted en su casita. Tranquilo, relax, échese para atrás que aquí nosotros los vamos a ayudar para que usted se entretenga. Y hoy quiero hablarles de los bochornos que a veces no pasa, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes han pasado pasmes en la calle? Se van a identificar con muchos de los pasmes que les voy a contar. Bueno, yo escogí cinco desde el más sencillo a como que se va complicando la cosa. Por ejemplo, cuando alguien te hace... ¡Ey! ¿Tú? Ah, ¿cómo estás? No, no es a ti dejar de atrás. Mira, eso sí que es bien malo, ¿verdad? ¿Cómo estás? No, no, no eres tú. Ah, chévere, qué vergüenza. Cuando viene una persona y dice, ¡eh! ¿Cómo estás? Y tú, hola. Y tú, ¿cómo rayos se llama, mamá? Tan malo que es eso. Y uno empieza, este... Y tú tratando, mirándole la cara y cómo se mueve, a ver si te acuerdas. Y lo peor cuando te dice, tú no te acuerdas de mi nombre, ¿verdad? Yo siempre me saco una de la manga, porque a mí siempre los nombres se me olvidan. Y digo, es que tú, tú has rebajado tanto, mamá. Porque a la gente le gusta que tú le digas eso. Has rebajado. Y te dicen, es que yo no he rebajado, al contrario, ¿y no? Ay, Dios. Pues que hace años que no te veía. Chicos, Rimo, nos vimos hace una semana. Y tú sigues hundiéndote, hundiéndote, hundiéndote. En este otro caso es, este amigo mío está en el gimnasio y ve a esta muchacha de zumba, una rubita, bajita. Y viene y dice, el muchacho que estaba al lado, me asando peces, dice, ¡Diache, hermano! ¿Qué nalgas tiene esa nena? ¡Dura! ¡Qué dura está! Y el muchacho le dice, esa es mi esposa. Y él le dijo, no, 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 espera. ¿De qué clase de zumba tú estás hablando? Pues yo estoy hablando de la que da a las nueve, no la de ahora. Eso pasa también. A mí me pasó algo con una joven o compañera que ustedes conocen, De Di Romero. Yo estaba una vez en el Metropol de Fajardo con mi esposa. Saluda a los muchachos del Metropol de Fajardo. Estoy comiendo allí y cuando veo, digo, ¡ay! Le digo a mi esposa, ahí está De Di Romero. Voy a tener que ir a saludarla. Está mirando para la calle, mira así. Mi esposa despista, igual que yo, dice. Sí, estaba como que mirando para acá. Y yo, voy a tener que ir a saludarla porque después va a decir que yo soy un come. Voy a tener que ir. Vengo ahora, caminando. Y mientras me iba acercando a la mesa, me di cuenta que esa no era. Pero ya estoy, ya estoy ahí, ya estoy ahí, ahí. Y me paro en la mesa. Y lo único que se me ocurrió decirle fue, buenas noches, mi nombre es Raymond. Cualquier cosita que necesiten, les puedo ayudar. Gracias. Y ella a mí mismo le dijo, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué guillú, Raymond? ¿Qué guillú? Yo, gracias, buenas noches. Y me fui caminando y me siento de espalda a la mesa. Y mi esposa, ¿tú vas aquí? Dice, no, no, déjame aquí, déjame aquí. Y cada cinco minutos le preguntaba, ¿se fueron, se fueron? No me atrevo a mirar para allá. Pues me puede creer que la muchacha vino al final. Me dijo, ¿con qué? Cualquier cosita, pues aquí tienes la cuenta. Gracias por la invitación. Tuve que pagar la cuenta de, pero tú, mira, por pasar el bochorno, saludo a Deddy. Tengo un amigo que tenía un amante. Tenía, tenía, un amante. Se llamaba Gloria. Y está con ella todo el día, se le pegó el nombre. Llega a la casa y cuando ve a la mujer dice, Gloria. Y la mujer, ¿qué? Gloria a Dios que estás en el cielo, en la tierra. Gracias por acompañarme y llegar sano a mi hogar. Amén. Y la mujer nunca se enteró, pero nosotros sí nos vamos a enterar de que aquí hay mucha risa y mucha alegría. Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Nos vamos con el hashtag. Acompáñame. Ya te lo tengo. Le hemos dado duro la voz, me estoy quedando casi sin voz, pero yo creo que llegó a las 10. Llegó a las 10. Yeye, cuéntame, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, te ve bien, te ve... Bien, 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 gordo. No. Bueno, está bien. Mira. Ajá, oye, felicidades, ¿verdad? Tu esposa cumpleaños en estos días. Sí, sí. No, mira lo que me dicen. Estaba en el parking. Ajá. Estaba en el parking. ¿Sabes que te van a facturar el anuncio? Sí, sí, sí. Estábamos en el parking. Me viene y me dice, Puchungote que tú me vas a regalar. Sí, porque le dicen Puchungo. Puchungo. Qué lindo. Qué digo, ¿qué te va? ¿Qué tú le ibas a regalar? Ey, me dice Puchungote que tú me vas a regalar mi cumpleaños. Muy bien, eso es bonito. Yo vengo y me pongo a mirar, ¿tú ves que el cajo que está allí? Ajá. Pues una plancha de ese color. Yo te iba a comprar el cajo. Sancho, a ti te van a sonar hoy. Bueno, pues vamos. Bueno, vamos a ver lo que vinimos. Vamos a ver lo que vinimos. Tu segmento. Ajá. Bueno, solamente tienen que ser a Raymond y su amigo en hashtag me palmé. No. Mi palmé fue lo mismo. No. Es que si la gente entra a otro hashtag, no cuenta para este. ¿Entiendes? Si entra otro, ¿quién lo va a leer? Bueno, pues ellos. Ellos no. Pues claro. No tienen que entrar al que es. ¿Entiendes? Tú todavía no entiendes esa parte. ¿Sí entra otro? ¿Me palmé no es? Ajá. ¿Mi palmé? ¿Fue mi palmé? No sé yo. Mi palmé fue. Ah, mi palmé fue. Ajá. ¿No es lo mismo? Pues fíjale, cambia un poco. Cambia un poco. Mi palmé fue. Ok. Oye, entre. Ajá. Sí. Entren a Raymond y su amigo en el hashtag mi palmé fue. Exacto. ¿Seguro? Pero estaba. Pero casi estaba lo mismo ahí. Sí, casi, casi. Casi. Arrascamos Raymond y sus amigos. Me traigo los juguitos ahora. Ahora viene eso. Eso está por ahí. Ya viene. Ajá. Venga por aquí. Qué bueno que llegaron. Siéntese por aquí. Bienvenidos. Dios los bendiga a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias por venir. Aquí esto es cuarteta lo que hay. Eso es carne de cerdo, carne de pollo y churrasco. Y la cuarta carne, la que el chef te meta. El especial de hoy, el primer especial que tenemos es el Luisito Vigoró Especha. El queso es churrasco marinado en jugo, en su propio jugo de naranja y bosca. Te lo puedes beber, te lo puedes comer. Y está el back to school. Eso es un sándwich envuelto en papel de libreta. Dígame, ¿qué quieres? Pues mira. Dios me los bendiga. Mira, mister, estamos ofreciendo aquí, recaudando fondos por la gracia de la inmaculada. ¿Esta qué? Recaudando fondos por la gracia de la inmaculada. Recaudando fondos. ¡Que el demonio te cose esa boca! ¿Cómo yo te voy a dar chavo a ti? ¿Se supone que ustedes vengan? No los quiero aquí. Mister, pues... Mira, mira. No me ofendas. Levántate. Por favor. Levántate y sigue lo que está verde. Mira, que van a pedir ustedes. A ti no te doy porque tú estás buena. Dale. Mira qué atrevido. ¿Qué pantalones tienen estos? Déjame, déjame, déjame sacar las servilletas de aquí y reciclarlas porque aquí se recicla todo. Buena, señor. Buena, buenísima. Buena, 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 buena. ¿Y para qué soy bueno yo? Para usted. Bueno. Yo sé. Lo que yo sé es para qué soy buena yo. No, yo tengo un par de ideas de para que usted es buena. Así de verla nada más. Tengo ahora mismo un charco turbio en la cabeza. Sí. Pero siéntese. Ajá. Gracias. Yo le digo así relajando, pero no. Siéntese acá. Siéntese acá. Perfecto ya. Yo, yo... De verdad, yo soy fiel a mi maruca, que es una muchacha que yo tengo casi a choncar. Ay, qué bueno, qué bueno. Que está ley de dos cuartetas y unas tostadas de mayonesa, que después de la mayonesa, eso es chupa la ambiveza. Ah, caramba. Qué maravilla. Dígame. Pero mire, mire. Yo quiero que usted sepa, que lo sabe, de que yo soy quiromante. Bendito, tan joven. ¿Y cuánto le queda de vida? Eso se cura. Caramba. Qué conocimiento tiene usted tan ganando. Cuánto conocimiento. Déjeme decirle que las quiromantes son personas como yo, que tenemos el don de leer la palma de la mano. Y yo le digo, si yo le doy su palma, le digo su futuro completo. Yo lo sabía, yo lo sabía, eso era haciéndome el bobo para que me cargaran. Sí. Porque yo me hago el bobo para que me carguen, me hago el muerto para ver pasar el velorio y me hago el loco para conocer el manicomio. Ay, qué maravilla. Pero ni loco, ni muerto, ni bobo, ¿sabes? Y la cara de bobo la tiene todavía, ¿sabes qué nació con ella? Bueno, es la que hay. Perdóneme. Dígame usted. Bueno, ok. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué usted quiere? No cuesta casi nada. No cuesta casi nada. No, no, lo que pasa es que usted lee el futuro y conoce el pasado. Usted sabe que en mi pasado no he recibido muchos chavos, ¿verdad? Y eso debe ser caro, así que no me puede leer la mano. Pero mira qué pasa. Yo tengo una facturita, te doy la facturita y tienes 30 días, 30 días para pagarme. Eso es casi un mes. Eso es casi un mes. 30 es un mes. Bueno, pues aquí tiene, le cedo mi mano hermosa damisela. Ok, vamos a ver esta mano, Dios mío. ¡Qué horror! ¿Qué pasó? ¿Y qué es esto? ¿Qué es un futuro malo en mi, algo malo en mi futuro? Una asquerosidad de mano. ¿Qué suciedad es esa tan grande? ¿Qué es eso, Dios mío? Ah, bueno, porque yo no soy barbón y ve, a mí no me hacen el manicura todos los días. Esto es por estar adobando las carnes. Que el adobo se incrusta en las uñas. Eso no es sucio. ¡Ay, Dios mío! Este es de churraco, esta tiene comido. ¡Ay, Dios mío! Pero por Dios. No, esta no. Esta tiene achiote y pimienta. Esta es para el pollo. Venga, cara. Pero, dígame. ¿Usted no hace un guantecito para cocinar o algo? ¿Esa asquerosidad sí? No, no, no. Uso mucho el guante porque yo soy alérgico al látex. Sí. Por eso tengo seis muchachos en seis mujeres distintas. No, eso es regalado. Yo no tengo... Yo sé que si usted no puede... Es una hija, una hija y esa casi la parí yo. Pero déjeme lavarme las manos. Ok, también. Yo voy a decir, vengo enseguida y tal. ¿Cómo no? Lávese la bien las manos. Aguántame aquí. Limpiecita. Ahí se puede comer. Usted sabe que yo soy adivina. Y yo sé lo que usted hizo. Pero no, 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 no. Oiga, usted es buena. Claro que usted es buena. Usted es buena. Lo mío natural, lo mío natural. Mira para allá. Ok, ok. Tranquilo ahí, ya, ya. Ahora sí. Le da esa mano. ¿Qué dice? Oh, Dios mío. ¿Qué? Ah. ¿Qué pasó? Mire. Déjese el de Diosmería así. Mería. Tenga cuidado, tenga cuidado. Una persona que ha estado aquí antes le va a hacer un daño a usted tan grande que usted no se imagina. Pero, ¿qué? ¿Cómo? Pero está ahí escrito. No, que he escrito. Pues pase la página a ver si ve otra cosa. ¿Qué página ni página? Está escrito ahí, tiene el nombre. Tranquilo, déjeme terminar. No, déjeme terminar. Atiéndeme, no tiene nombre. Pero esa persona, el daño se lo va a hacer a usted el día de hoy. ¿Hoy? Es más. Hoy. Puede morirse usted. ¿La persona? ¿Yo? No, no, usted. ¿Yo? Sí. ¿Y sabe qué? Qué bueno que lo consulté. Ya, me voy. Pero, 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 dígame un nombre. Dígame la gina, sígale. Dígame algo. No, me atragante. Ya yo me drené y termino con usted. ¿Ok? Ya, ya. Pero dígame algo, bendito sea Dios. Bueno, que va a tropezar. Tenga cuidado. Mira qué buena, ¿eh? ¿Ok? ¿Y sabe que te va a morder la lengua también? Y te veo después. ¡Hala! Mira qué buena la condena esa. Pero, además, eso es embuste. A mí nadie, nadie me va a venir a hacerme daño. Si yo de joven no conseguí ninguna mujer que me quisiera hacer el daño, me lo tuve que hacer yo mismo. ¿Será verdad que alguien me va a matar? ¿A mí? ¿Será verdad? ¿Qué? ¿Qué más, yo? Este, le traje la cara de guanche que usted ya está viendo. ¿Qué tú dijiste? Le traje la cara de guanche que usted ya está viendo. Cállate, estoy asustado. Pues seguro. Estoy bien asustado. Con esa cara, tú te miras en el espejo, cualquiera se asusta. ¿Qué más, yo? Para que te deje asustar, le va a estar mirándote el espejo con esas arrugas que tiene, más que te marca la almohada también, con las arrugas que tiene. Muchachos, para que se te desee, tú lleves, para que se te quede eso, no, no te mire más en el espejo. No seas payaso. Estoy bien, bien, bien asustado porque vino una quiromante. ¿Qué disparatero tú eres? No se dice quiromante. ¿Y cómo se dice? Quiropráctico. A menos que el quiromante sea tu amante, quiromante. Pero si no es tu amante, el quiromante. ¿Qué disparatero es usted? Eso no existe. Eso no existe. ¿Y sabe lo que me dijo? Lo tengo que decir bajito. Dijo que alguien iba a venir aquí hoy y me iba a hacer daño y me iba a matar y todo. ¡Llora, nene, llora! Viene, si la buscas yo la tengo y si no la tengo te lo consigo. Mira, aquí tengo Misión Imposible 15 que lo imposible es ver a Tom Cruise haciéndole muleta. Ahí está. Mira, tengo por aquí también lo que le pasó a Santiago número 3. Tom Vale, mira. Eso no son disparateros, no se hicieron tres películas, fue una nada más. Y Jacobo con eso, con esa película lo nominaron para un Oscar. Sí, con Oscar, Oscarito el Loco. Y también este le metió, Oscar Lealaya metió un puño y después se comió Oscar Meyer. No, esto es un premio, mire, mire, don Vale, eso se trata de la piratería, yo tengo lo que no ha salido, mira lo que tengo por aquí. Esto es Capitán América número 5, la última y la final de la serie se grabó totalmente en Puerto Rico, dejaron de hacerla porque le robaron el escudo ahí en la calle Loíza. Sí, ya terminó. Por eso es que estás poniéndole el alumbrado, el alumbrado completo. Ya, terminaran los dos. Ya bueno, voy a echar que... Terminó. ¿Se puede callar? Para afuera, no lo quiero aquí, no le voy a comprar nada. Para afuera, se me va. Usted nunca me regaló la cuarteta, usted nunca me compró una película, ¿sabe qué? Cuando usted se muera, se va a quedar solo. ¿Cómo fue que me dijo? Que cuando usted se muera, se va a quedar solo. Estos efectos especiales, qué bárbaro. Este es el que me va a matar. Este es el que... ¡Para afuera! Ya, se acabó, para afuera, no te quiero aquí. Este es el que me iba a hacer el daño, este es el que me va a matar. No te quiero aquí, no lo vuelvas. Condenado, mire, ¿y qué pasó con los guantes? Bueno, ¿quién? Ajá, pero esto está vacío. Sí, bueno, cuando yo venía para acá, había muchas muchachas bien bonitas, muchas mujeres bonitas, que estaban paseando los perros, porque fue el día de la adopción de perros, entonces estaban en el parque, entonces estaban recogiendo la gracia de los perritos, entonces yo cogí los guantes para que recogieran la gracia de los perritos, pero por lo menos te traía la caja, tú le querías la caja de guantes, ahí está la caja de guantes. Así que regalaste los guantes. Bueno, porque es que es mucha mujer bonita. Déjame decirte el idioma. Exactamente eso mismo. Regalaste los guantes. ¿Qué culpa tengo yo? Venga acá, tú sabes que hay cabros que son chiquitos, ¿verdad? Exacto. Y a esos se llaman... Cabritos. Y hay cabros que son bien grandes, y a esos se llaman... Cabros grandes. Cabros grandes. Ay, Dios mío, chaval. Dale. ¿Quedaste en depositarme algo a la cuenta? Y todavía no se ha reflejado. Deposite, deposita ahí, métale todo el ahorro allá adentro. La lucha es que tú. ¿Eh? Mire, métale el Christmas Club desde ahora. Cállese la boca. Esto ya me sé de bendito, es que esto ha estado bien malo, aquí bien malo, bien malo, de verdad. Ay, yo lo veo bien bueno. Y usted sabe que me puede pagar rapidito. Caramba, es que no tengo efectivo y no tengo cheques. Sí, usted tiene cheques. No tengo cheques. No tiene cheques. No tengo cheques. pues yo me conformo con un chequeito. Oh, eso suyo ahí, eso suyo ahí. Porque yo voy a acabarte. ¿Qué, qué? Voy a estropearte, voy a esbaratarte, voy a matarte a besos. Esta es la que me va a matar. Pues, este, está bien, pues, espérame en el baño que voy para allá. Mmm, qué rico. Mmm, vente. A ver si está abierto para si no irme. Ay, mire, aquí te espero. Mire, la trinera y todo es, ¿no? Pues el chabu se va a quedar ahí. No la meta ahí. Sí, ya se quedó ahí. No, porque va a morir. Yo me voy a desaparecer, que a mí me van a matar aquí. No va a morir a asfixiar, si hay de dejar un brazo gitano. No me importa, me voy de todas maneras. Ay, Dios. Ay, no, mira quién viene por ahí. ¿Qué? Pues no. Muakitín, muakitín, vale, mira, ¿y para dónde tú ibas con tanta prisa? ¿Qué está pasando? Tú vas a ver que va a decir que tiene hambre y que se comería hasta un caballo. ¿Qué? Ay, vale, ¿qué pasa? Que como que no me estás mirando y yo estoy aquí. ¿Qué pasó? Mira, tengo tanta y tanta hambre que me comería un caballo. Dime qué pasó, que digo yo, no, viste, viste, ahora viene y dice que ella comería, ella, ella no tan solo, también todas las amigas del beauty. Ay, vale, y tú sabes que yo siempre soy una persona bien considerada que me encanta, puedes pensar en los demás y no tan solo vine a buscar comida para mí, sino que vine a buscar también para las empleadas del beauty. Dime qué pasó, que digo yo, no, eh, ya tú vas a ver, y dice, oh, yo me quedo en la cartera. Ay, vale, pues qué, me puedo asentar. Sí, muchas gracias. Pues me voy a sentar. Oye, vale, ahí va, bendito sea Dios, porque siempre tengo la cabeza en otra parte, Dios mío, mira, dejé la cartera. Dime qué pasó, usted dijo que no me, tú sabes que tus chavos aquí no valen, que aquí usted no paga nada. lo van a dejar el puyú, no le va a dar nada. Oye, vale, dígame, tú sabes que, ahí va, yo estuve pensando en ti anoche, bastante, y yo creo que llegó el día en que tú pruebes de el veneno de mis besos. Meta mano, no sé suyo ahí, se lo están poniendo, es por ser suyo ahí, meta mano. Tengo el veneno de mis besos, esta es la que me va a matar. ¿Qué va a matar, ni qué? Pa' afuera, no te quiero aquí. Vale, ¿qué pasó? Pa' afuera, no, 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 pa' afuera. ¿Pero qué pasa si yo lo que te estoy ofreciendo es un beso? A la madre tuya vas a besar. Coge pa' afuera, vete, vete de aquí, a la mujer, Isabel. Dime qué pasó, no la vi venir. Ya no la vi venir, Isabel. Ay no, ay no. Ay no. Guayando, 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 pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, ahí, ahí, ahí. Y aquí estábamos, don Vale, llegó, Mickey Miguel, ahí está, y mujeres, querías pelo, tope pelo, ajá, 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 vale, quiero que sepan que nos fuimos de gira, tuvimos 15 bautizos, 15 bodas, 14 senior pro, Mickey Miguel, y los mismos Doritas, están pegados, están pegados. Ese es nuevo. Son nuevos, son nuevos, recuerden que son los mismos Doritas, pero yo los tengo ready, miren, chuli mamea mami, chuli mamea mami, chuli mamea mami, chuli mamea mami, tenías que dejar la varilla. Vale, tengo un set nuevo para aquí, para la cuarteta, ¿quiere escucharlo? Terra de Medio. Ok, pendiente, escuche esto, nos vamos en la, mi panamelo, hizo un testamento, mi panamelo, hizo un testamento, que cuando muera, tiérrame de adentro, que cuando muera, tiérrame allá adentro, me lo murió, y lo querían cremar, me lo murió, y lo querían cremar, y su familia comenzó a gritar, y su familia comenzó a gritar, entiérramelo, 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 otro más, ya, 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 otro más hablando de muertos, este es el que me va a matar. No, no, es una canción, va, es una canción, entiérramelo de qué, entiérreselo usted, mira este, Dios mío, otro más, esto no se acaba, ¿qué es eso? Que eso está limpio. Está, está, está empañado. Oiga, yo siento como que el teléfono me está vibrando, espera, lo tenía vibrando. ¿Era el suyo? Sí, está vibrando, es mío. Sí, yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa yo? Sí, eso es, papi, sí, está bien, porque yo lo, yo lo entierro detrás del camión. Otro más. Sí, eso no, nadie se va a dar cuenta, yo entierro detrás del camión. Ok, todo bien. Usted es el que me va a matar, para ser tan lejos. Mire, yo no le entendí la mitad de lo que dijo, le entendí lo del entierro. Se me va, para afuera. ¿Pero por qué? Está despedido. ¿Pero que yo no he hecho nada? Para afuera, yo lo oí, no se haga. Yo, tanto que le di, parece mentira, usted es un hijo para mí, y váyase. Para afuera, para afuera, despedido. Mira para allá, cría cuervos y te sacarán los ojos. Mire, mire, doñita, por favor, dígame, dígame quién es el que me va a matar, que me está volviendo... No, 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 es que no van a matarlo. ¿Cómo es? Lo van a emplazar. ¿Cómo es? Si emplazar. No es, sí. Eso es lo que van a emplazar a mí. No, yo creo que... Yo creo que me voy a emplazar, y no me van a matar. No, ¿y quién es el que me va a demandar? Pues mire, usted le vendió un churrasco así, a una señora que no puede... Me extraña, aquí no, aquí eso es por CC y es un CC por sándwich. Eso dijo ella, que era así de grande. Y ella le dijo a usted que no podía comer carne roja, y tiene tres semanas en el hospital y quiere que usted le pague toda la factura que es muy alta del hospital. Me acuerdo de ella, me acuerdo de ella, pero gracias por decirlo, porque así yo me desaparezco y nadie me demanda. No, 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 ya yo lo hice, el sobre que le di, era eso. ¿Cómo? La demandita. Espérate un momentito. Usted además de quiromante, ¿es emplazadora? Mire, señores, en este país, ¿entiendes? Entonces yo lo que hice fue, aparte de quiromante, también yo soy emplazadora, y usted está legalmente emplazado, y le digo una cosita, mire, viene otra demandita por aquí, otra cosa que le digo, la jeva, a ningún lado que va, así que te quedas de puyú, ya, me voy, me voy, ya, ya. ¿Pero qué es esto? La misma que me lee el futuro y me lee la mano, resulta que es la que me emplaza. Mira, mándame más y más me merezco. No, esa sí que no, esa sí que no me la trago yo. Luli, Luli, pero, escuchame una cosa, ¿y de dónde vamos a sacar los chavos, Luli? Ah, que Dios proveerá, pero, pero Dios te dijo más o menos cuándo, la fecha, tú sabes, porque yo llevo 30 años trabajando, y sigo ganando el mismo sueldo. Sí, Luli, claro que, que Dios obra por caminos misteriosos, pero el mismo, el mío parece que es una película del hombre, ¿no? Porque hace 10 años tengo el mismo sueldo. Luli, no, no, no le voy a pedir a Dios que me dé los números de la loto, ¿no? Lo único que le voy a pedir es que le diga al jefe que me suba un poquito el sueldo. Un préstamo, Luli, un préstamo, de verdad, tú estás hablando en serio, en serio, y cómo, y cómo lo vamos a pagar a estas alturas del juego. ¿En serio, Luli, que vas a vender tu cuerpo? Pues mira, véndelo por libra, a ver si le sacan más. ¿Seguro? Y cuando estés en el hueso y tengas los chavos, me llamas. Mira esta. Hermano, eso, está, está todo bien, La hija chiquita mía, que está estudiando hace más de dos años en una universidad afuera, y ahora se ha antojado que, que no quiere vivir más en el dormitorio de la universidad, en el dorm, ¿ves? Ahora quiere vivir en un apartamento afuera de la universidad, con una amiga, mira eso. a mí me está que esa amiga se llama John, o Peter. ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo le estoy tratando de explicar a mi gorda, pero la amiga no se llama John ni Peter, se llama Mark. Mark es el novio de ella, eso lo sé yo. Pregunta que te hago, hermanito, y el novio de ella, Mark, ¿ya la marcó bien marcada? ¿O está en periódico? ¿Está empezando a salir? Ay, espérate, espérate, porque si fuera nene no pasaría nada. ¿Cuál es el problema? Ella tiene 20 años. A ver. ¿Qué tú te crees? ¿Que ella está jugando a escondite o chico tocó palo? Bueno, si estuviera jugando a chico tocó palo, no hay problema, porque los chicos se tocan solo hace mucho tiempo. El problema es si está jugando a chica tocó palo, ¿eh? Hay las cosas distintas. Hello, tiene 20 años. Hace rato que tocó el palo, le puso un canasto y está jugando un dos para dos. ¿De seguro? ¿Se pueden callar los dos? A mí no me importa saber si mi hija está jugando un media cancha o cancha completa o si está jugando un tres para tres. Eso es el problema de ella. Lo que yo le estoy tratando de explicar a Luli es que yo no voy a pagar un apartamento para que se va en balance. Me está allí y esté de luna de mierda hasta que acabe el bachillerato, pero mi mujer no lo acaba de entender. Joaquito, hermano, lo que pasa es que tú estás insistiendo en algo que uno puede insistir. Déjame explicarte. Hay dos teorías básicas que explican qué uno tiene que hacer a la hora de discutir con una mujer. Ninguna de las dos funciona. Por eso que yo, si yo volviera a nacer, yo no me caso por nada del mundo. Yo digo lo mismo, pero mi mujer no. Ella dice que si vuelve a nacer, se vuelve a casar conmigo. Y yo te pregunto, ¿por qué tanto odio? ¿Qué le he hecho yo a esa mujer? Mira, el hecho de que ella no esté de acuerdo contigo no significa que no te ame. Yo no quiero que me ame. Yo quiero que me escuche más. Pero las mujeres, ¿tú sabes para qué se casan todas? Para tener a alguien a quien llevarle lo contrario. Ay, por favor. Seguro que sí, no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice un estudio que acaba de salir de la Universidad de Harvard. Que dice que el Estado Civil perfecto para el hombre, bueno, que el matrimonio es el quinto mejor. Solamente lo supera el soltero, el viudo, el divorciado y el muerto. Ay, ven acá, pero ¿tú solamente peleas con ella o le dejas claro qué es lo que pasa? ¿Por qué estás en desacuerdo con ella? Estoy harto de decirle que no podemos alquilar ese apartamento porque no tenemos chavos. Tendré yo que alquilar las nalgas o venderlas. Te tengo que decir algo, ni regalada la de la baguera. De hecho, te voy a explicar por qué. Hay gente chumba y estás tú. De hecho, las nalgas tuyas podrían explicar fácilmente la teoría de los hoyos negros y cómo se chupan todos alrededor. Mira quién, mira quién habla. Mira quién habla. De chumbo a chumbo no nos llevamos nada. ¿Ok? Así que deja de estar hablando tantas ñoñas que tú eres igual que yo. Pero yo no estoy tratando de vender mis nalgas. Mira, ustedes los dos están bien defalcados, ¿saben? Te dijeron defalcados. A ti también. Dije a los dos. Los dos, tú y tu sombra. Los dos, tú y tú. Mira, si tu hija quiere jugar a ser grande y a vivir sola en un apartamento, que se saca un préstamo estudiantil. Eso es un disparate. Esos préstamos estudiantiles y todos esos muchachos se gradúan y antes de tener el primer trabajo tienen una deuda de 100 mil, 201 mil pesos en la costilla. No, no, no. Y lo peor es que tú no terminas de pagarlo nunca, ¿saben? Eso es verdad. Eso es como la financiera. Tú coges 3 mil pesos en una financiera para pagarlo en 10 años y pagas en el mínimo y a los 10 años has pagado 2 mil 995 pesos. para eso es mejor regalarle la nalga, ¿verdad? Ay, por favor. Porque tú tienes una sobrevalorización de tus nalgas. De hecho, hermano, tú estás en negación. Voy a tener que ser claro y firme contigo. Nadie la quiere. Nadie las desea. Nadie las desea. De hecho, no tienes ningún uso práctico porque no te sirven ni para amortiguar tu peso cuando te sientas en el trono. ¡Cállate! Son como la apéndice, no tienen ningún uso. ¡Cállate, Pepe! Chico, cállate. Mira, Paco, yo creo que tú debes decirle que no hay chavos para el apartamento y punto. Es que tú no conoces a mi hija. Eso es como la magie. Eso cuando se le mete una cosa en la cabeza, eso es te que se. Y ahí sigue hasta que lo logra. Y si tienes a la magie de cómplice, ¡Uy! Olvídate, peor. Eso es como la Junta de Control Fiscal y yo soy el gobernador. Yo presento un presupuesto y viene mi Junta de Control Fiscal privada y me lo niega y me lo vira para atrás. Mira, pues, ¿tú sabes qué tú tienes que hacer, Paquito? Tú tienes que preguntarte al chamaco ese que le pregunte a tu hija si el chamaco se puede ir a vivir con ella y que pague parte de la renta porque es mejor pagar una renta entre tres que entre dos. El chamaco va a vivir ahí como quiera. Así que tú decides si se come a tu hija gratis o se la come pagando. Mira, te voy a decir una cosa. Este comentario es súper machista. Es verdad. Estamos claros. Pero, Pepe, tiene un punto. Tiene un punto. Los tiempos... Tú tienes un punto. Yo lo tengo. Cállate. Los tiempos han cambiado. Si tu hija quiere vivir con el novio, pues mira, que se pongan de acuerdo, se dividen la renta. Es más, ¿qué está estudiando el novio de la nena? ¿Qué está estudiando? Creo que está estudiando veterinaria. ¡Diablo, bebé! Digo, Paco, los veterinarios ganan chavos como pajas, ¿sabes? Esa gente no coge el plan médico, oíste, y te cobran tres mil pesos, hay que pagárselos de cantazo, hermano, y la gente es loca como los animales. Mira en casa, en casa yo me enfermo y ¿qué es lo que me da aurora? acetaminofén. Tengo catarro, dolor de barriga, dolor de, de, de menstruación. Tengo la próstata recrecida, me da acetaminofén. En cambio, el perrito de la casa se llama Peluchín, hace... ¿Cómo hace? Y ella corre al hospital veterinario, se gasta dos mil pesos, lo trae para casa, me saca de la cama, monta al perro en la cama y está toda la noche dándole besitos de lengua al contra ya un perro. Fíjate, a lo mejor es que Peluchín lambe mejor que tú. Pero fíjate, estoy, estoy reconsiderando mi posición sobre ese muchacho, a lo mejor ese muchacho resulta una inversión al final. ¿Verdad? Porque, si se junta con mi hija, tengo a alguien que va a cuidar por ella económicamente por todos estos años y como es veterinario, si Luli se enferma, tengo aquí en la tienda. Pero, ¿sabes qué? Para tú amarrar a ese veterinario, hermanito mío, va a hacer falta el apartamento y un viajecito a Colombia. ¿Un viaje a Colombia? ¿Para qué? Porque si la nena tuya saca la misma chumbera del padre, vas a tenerla que poner implante de nalga en Colombia. de sueños, de ganas de progresar, de talento, de deseos de reinventarte, de pasiones sin perseguir, aún estás a tiempo de demostrar de qué estás hecho y convertir tu pasión en una carrera en National University College y su centro de extensión IBC. Bueno, mis amigos, traemos a nuestro amigo de Musa. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Qué chévere, muchachos. Me gusta el look, para empezar. Ah, gracias. Me gusta el look así, suave, radical, diferente. La música de ustedes, ¿cómo me puedes explicar tu música? Bueno, nuestra música es una música puertorriqueña que representa la mezcolanza de todas nuestras culturas, incluyendo lo moderno, lo folclórico y, naturalmente, lo caribeño, el reggae. Exacto, es un reggae, pero va fusionado con otros elementos. Todos los elementos de la música que aprendemos en el camino, somos muchos músicos profesionales, de profesión, tocamos con otros grupos también, llevamos años aprendiendo. Llevando al público lo que somos, básicamente. ¿Han salido de Puerto Rico también a llevar la música? Sí, sí, gracias. Hemos viajado a lugares como Argentina, a Colombia, a México, y gracias a Dios hemos sembrado esa semillita de la musa, bien contentos. Pero, ¿ustedes son de acá? Sí, 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 de Puerto Rico. De todo el área de Puerto Rico. Por eso, y tú llegas allá a Argentina y cuando vas y das el pasaporte, tú no pareces de acá. ¿Verdad? Y dices, ¿dónde vienen? ¿No te paran? Bueno, curiosamente, quizás sí, nos han visto como con una carita media. ¿Este no es? ¿De dónde tú eres? Ah, de Bayamón. Bueno. Bueno, el puertorriqueño tiene mucha ascendencia, Tenemos mucha mezcla. Sí, mucha mezcla. África. Hoy vas a cantar con nosotros acá. Sí, Mariposa. Mariposa. Ese es el tema nuevo que tiramos con el Wild Lion Records y la buena fortuna en el manejo. Estamos bien contentos con la acogida. La canción fue escogida, el video oficial lo grabamos y la canción fue escogida para una publicidad de verano. Bien conocimos a Maika y sentimos un apego porque se puede fusionar mucha música con él. Y los veo con instrumentos aquí. Sí, tenemos nuestros instrumentos de composición aquí. ¿Con estos que ustedes escriben en las canciones? Muchas veces, a veces en... Esto es chévere porque esto cabe en un avión. Exacto. Andar con una guitarra tan grande, eso es un éxito. Pero esto tiene algún nombre en particular. Guitarele. Es como un ukulele que tiene el origen hawaiano pero es una guitarra porque tiene seis cuerdas. Ok, es una guitarra. Una guitarra, pero la afinación es diferente. Ok, y este es con soplando. Esto se llama melódica, sí, esto es soplando y tiene un sonido parecido a lo que es el acordeón. Ok, y pueden darme una demostración aquí de las canciones que nos hicieron como que populares hace un tiempo. Entonces, yo lo que hago aquí hago así. Sí, sí, me vale. Coral, coro. Coro. Coro, coro. La otra, la otra, la otra. Se perdió el público. No puedo soñar con el cielo. No puedo soñar con el cielo. Eres la razón del mundo lucero. Claro que está cada conmigo. Podemos hacer un vacilo así, una posición así. Claro. Bueno, estoy loco por escucharlos y un ratito van a estar con nosotros con el tema Mariposa. Ok, Musa, mi gente, hoy aquí en Raymond y sus amigos. Yo de verdad que es que yo no me explico de qué manera yo voy a tener que decirle a esta gente que me tienen que pedir permiso a mí para hacer las cosas en esta baja. Bendito sea Dios. Ok. Carlos. Ajá. Está bien. Sí. Carlos. Ok. Carlos. Me conectándome esto, necesito el agua. Pero qué tú. Conéctateme esto. Pero Carlos, Pablo. Vengo ahora que estoy arrollado. ¿Para dónde tú vas? Dios mío, mira, ves que yo a dónde digo a ti, de verdad. Hay que quererlo. Ay. Carlos, ya. Ya no estoy empezando. ¿Qué tú haces? Aquí está. Eso está caliente. Ten cuidado que eso está caliente. ¿Qué tú haces? ¿Qué es esto? Bueno, lo que pasa es que Linda me dijo que tenía que cocinarle y entonces si no lo cocinaba ya se molestaba. Entonces me dijeron que había una crisis y entonces vine a cocinar la casa y estoy haciendo arroz con corn beef. Galinda le guste el corn beef. Ay, qué listo. ¿Dónde me pusiste la cuchara? ¿Qué cuchara? Mira, nene, qué listo, qué listito. Ah, matando dos pájaros de un tiro. Chacho. Los pájaros no se matan. Los pájaros hay que quererlos mucho. Yo tengo dos pajaritos en casa. Yo tengo unos lovebirds y Linda también me compró una cacatúa y los pájaros yo los amo. Eso está muy mal de parte tuya. Los pájaros no se matan. Carlos, relájate y coopera que eso es un decir, nene. Pues muy mal decir. Los pájaros hay que tenerle cariño así sean los changos prietos que atacan a traición. Porque los changos cogen las papitas fritas y también cogen el ketchup rompen el sobrecito de ketchup y se comen el ketchup. Pero hay que querer también a los changos. Ok, Carlos, ya. Entendí. Ya te dije que es un jefrán. Un jefrán. Un jefrán mal hecho y bien malo porque eso no se debe hacer. Una vez Linda estaba conmigo y me decía ¿Dónde está el pajarito? Y dije ¡El pajarito está allí! Ella jugaba al pajarito en la jaulita y ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! Dios mío, nene. Yo como que no quiero tener ese mental picture, ¿sabes? Mira, ¿y este reguero? ¿Esta cosa? ¿Qué pasa aquí? No sé. Lo que pasa es que hay que esperar a que llegue Sammy. No te puedo explicar mucho porque tú no eres de los men y tú matas a los pájaros. Primero que nada te dije ya que es un jefrán y segundo al que te cojo la trapa estufa eso y te la rompe y te la tiro para fuera de la ventana. Claro, quieres tirarla para allá a ver si mata dos palomas, ¿verdad? Ay, Dios mío, señor. Pero tú ya matas el pájaro y cosas. Vas a matar dos palomas. Eso es lo que tú quieres lograr, ¿verdad? Además, linda, se va a quedar con hambre y va a quedar en malla y eso está feo, feo, feo. Voy a echar esto aquí. Ay, Dios mío, Carlos, de verdad. Siento que está caliente. Carlos, pero esto te va a quedar quemado. Ah, bien, eso es también. Yo sé de esto, yo sé de esto. Mire, ¿dónde está esta gente? ¿Por qué no llegan? Porque se cojan esto de aquí ya. Mauricio. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en vagón de suministros de FEMA para aparecer en un parking con toda la comida podría y espirar y que nadie sepa cómo llego allí. O más fácil aún, conviérteme en Carmen Yulín para ir a una reunión a pedir que Héctor Ferrer renuncie y terminar ella renunciando. O más fácil, conviérteme en pelo lacio y mojado para que así me tengan que pasar el blog y me tiren con la plancha y me quemen. Mauricio, estás bien contento. Oye, oíste, esa sonrisa. Como si hay un trabajo, no te creas, bien chévere, bien bueno, bien bueno. Pero entraba a las ocho de la mañana. Sí, y yo cogí y puse el alarma a las cinco y no sonó, no llegué y me botaron. Pero Mauricio, ¿qué pasó? ¿Se te dañó la alarma? No, no funcionaba, pero en vez de ponerla a las cinco AM la puse a las cinco PM, sonó por la tarde. Y eso, le dije a Luiso que me llamara para que me despertara también. ¿Y no te llamó? Qué sé yo, yo no tengo teléfono y me llamó yo no sé. Miren que esto es tu embeleco. ¿Este embeleco? Eso estoy preguntando yo. Carlos dice que esto es diquesami y entonces este que no le cocinó a Linda y se trajo la estufa para cocinar como si esto fuera este... ¿Están cocinando aquí? ¿Qué estás cocinando, Carlos? Estoy haciendo dos platos. Arroz con corned beef. ¡Qué rico! ¿Y el otro? Corned beef con arroz. Esos son mis preferidos. ¿Ah, sí? Sí, tú sabes que yo estuve años comiendo eso porque a ese menú le dicen el menú de encuernú. Ah, sí. Sí, porque como se hace cinco minutos, yo comía de eso en bruto. ¿Quieres probar un poquito para que te acuerdes de esos tiempos? No. No les recuerdes de esas cosas. Señor, yo no te pido que me des. ¿Qué será? Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, el tema de hoy es bien sencillo. Estoy como toalla, seco lo mojado. Y tengo la moraleja, la nueva que escribí para el libro. Me digo, ¿y sabes que ya es B-C-L, ¿verdad? Lo sabías ya. Oye, ha sido un palo. Un palo, pues escribí una para hoy y para ver si la incluyo, dice así, un muchacho, un nene, un nene, la mamá le dice, no te pongas los tenis nuevos para jugar. ¿Tú tardas mucho la moraleja? Sí, un poquito. Déjame bajarle fuego. Ahora. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo arroz con crumbi. Se te va a mogollar. Vamos, ok. Pues este nene, la mamá le dice, no te pongas los tenis nuevos, ¿verdad? Porque los va a ensuciar y ¿qué hizo el nene? Se los puso. Y la mamá me dijo, te voy a decir una cosa, si los ensucias, no entras así a la casa con los zapatos sucios porque yo acabo de mapear. ¿Y qué hizo el nene? Se fue para la calle a jugar, ahí llovió, enfangó los tenis, pero enfangado, enfangado, enfangado. Llegó la hora de comer, el nene llegó a la puerta de la casa y la mamá dijo, ¡eh, eh, eh! Párate ahí. ¿Qué yo te dije? ¿Ah? Que no ensuciarás los tenis. Así tú no entras a esta casa. Moraleja, si los tienes sucios, no vas para adentro. ¿Verdad? La ensuciarás toda la casa. Es verdad. Sí, es verdad. Apre, apre. Dios mío. Mene, ¿dónde estás cocinando? Mene, mira, tenemos aquí a Chef Pende cocinando. Oye, tú sabes que a las cocinas, a las doñitas les encanta cocinar, les encanta cocinar. Ellas dicen que el amor entra por la cocina y es verdad. Oye, y te dejan, te dejan comer de la olla y te dejan ver el caldero. La doñita sabe. Tú sabes que a mi ex le aplicaba eso. ¿Sí? Porque el amor le entró por la cocina, por la sala, por el comedor. Bueno, le entraba hasta por las ventanas. Por todos lados. Mira que estoy haciendo un poquito de arrocito que está bien bueno. Porque esto está bien rico. Mira, le voy a echar un poquito porque no se vaya a pasar. Esto le va a quedar más a mogollao. ¿Viste? Que está bien rico. Es de más. Yo espero que tú hayas hecho eso bien. Estoy haciendo bien. A Linda le gusta el arroz con combi, pero a ella le gusta con la papita y yo le estoy echando un poquito de amarillo también. Carlos, ¿alguna vez Linda te ha cocinado a ti? Mira, mira. Mira con esta. Cuidado con la temperatura. ¿Alguna vez Linda? Yo quiero saber si Linda te ha cocinado a ti. Linda. Linda a ti. No tú a ella, ella a ti. No, mira, Linda trabaja mucho. cuando llega a casa si yo no tengo la comida lista. Mira, yo le digo siéntate en la butaca. Entonces le quito los zapatos, le quito las medias. Entonces le doy un masajito en los pies. Entonces le pongo su programa favorito, le pongo la lucha libre para que ella se relaje. Para que se relaje. Sí, ayer me dijo que Ronda ganó. Ya lo dijo ella. Entonces después que le hago todo eso, le doy un whiskycito, un show de tequila para que esté una cervecita tranquila en lo que yo termino de cocinar. Yo hablo es que Carlos tú eres tan y tan pero tan especial. ¿Sabes? Especial, un ser humano especial. Sí, sí, sí. Dios mío. Mira. Una pata. Chupis, cuéntenme, cuéntenme rápido, cuéntenme rápido lo que está pasando porque me chupi interrumpieron mi chupi shopping y yo no voy ni por la mitad, tengo como seis bolsas nada más y me faltan como doce más para comprar. Así que díganme, díganme rápido. que parece que Sammy va a dibujar con Remy. Así que, ¿qué es todo esto? Sammy va a dibujar y eso. Va a dibujar con Remy, parece. No me invento. Pues bien. ¿Y tú, Carlos, qué estás haciendo? Estoy haciendo dos platos. Ok, ¿cuál es el otro? Arroz con corned beef. ¿Y cuál es el otro? Corned beef con arroz. Ay, nene, qué rico huele. Era, era, era. Ay, Dios mío, qué rico huele. Así, así cocina la doñita, y huele rico, rico, rico. Yo le digo, si huele rico, sabe rico. Ay, ahí están todos. Lo necesito, Roch, 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 tengo que hablar con ustedes, tengo que hablar con ustedes, vengan para acá. ¿Sabes? No podemos reunir acá porque es que estoy cocinando. Se me ahuma el arroz. Ok, no, pues vamos, vamos para allá. Sí, vamos a reunir acá porque se me va a dañar esto aquí. Ok. Espera, espera un momento. Permiso, Betty. Permiso, Betty. Betty. Está caliente. Mamita, Betty para allá porque es que tú no eres de los men, tú no puedes. Caramba, tú no te has dado cuenta que Carlos está cocinando en mil lados de la baja. Ok. Los puedo botar yo a ustedes. Ok, pues nada, muchachos, escuchen lo que le puedo decir pero mira, está ahí. Ok, te vamos a hacer una división. Pues mira, nada. Tú te vas a tardar mucho. Bueno, me voy a tardar un poquito. Déjame bajarle fuego. Mira, Carlos, tú estás haciendo eso bien. Sí. Tú dejaste que se secara el arroz completo. Bueno, está caliente. Y lo moviste primero. Sí, no, porque si no, y lo lavaste el arroz porque si no lavaste el arroz eso tiene que ser malísimo. Tienes primero que dejar que el agua se hirva completa, completa con hierba y entonces después lo mueve y lo tapa. Ay, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tienes que echarle maíz a este corned beef. Y la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. no, no. No, no. ¿Está bueno ya? ¿Está bueno ya? ¿Esto es que sabe la receta? Aquí soy yo. Oye, chalala, lalala, lalala. ¿Ah? Mira, la ruta bien. Está bien, la ruta bien. ¿Ah? Oye. El corned beef es el que, bueno. Mira, ok. Mira, puse esto aquí como los supermercados. De aquí para acá no puede escuchar. Ok. No estoy aquí. Escuchen, escuchen lo que les voy a decir. Ajá. El asunto es que conocí a una modelo y yo necesito que ustedes me ayuden, tú sabes, para conquistarla, Yo siempre quise ser modelo. Vogue, 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 Ay, nena, por favor, tú lo único que puedes modelar es carne frita. Ay, María, Betty, no lo escuches, que a mí me gusta tu carne frita. No me la he comido porque tú nunca me has dejado comerte un ñaki. Ay, Dios mío, señor. Yo siempre digo que yo como lo que sea, hombre que nunca dice que no, jamás pasa hambre. Usted, ustedes saben que yo fui modelo cuando era joven. Sí, con lo flaco que está este, ir a modelar forro de manguera. Escúcheme, escúcheme que nos estamos desviando. Ok. El asunto es que esta modelo que me gusta mucho, no es una modelo de fashion tampoco, no, es una modelo de pintores, o sea, que ella posa, y entonces, no, Carlos, que ella posa sin ropa, y entonces, pues los pintores, tú la dibujas, la pintas. A mí me gusta cuando, a mí me gusta cuando la, cuando la mosca se posan en las alcapurrias, en los piononos, y eso, porque eso es como que viene el sabor mágico ese en el chinchorro. ¿Sabes? Una vez, yo estaba en una tienda, y miro a esta muchacha, una muchacha bien bonita, bien vestida, bien elegante, y la miro de momento, y estaba posando para mí, así mirando. ¡Qué leque! ¡No! Y la miraba, y estaba mirándome, y mantenía la mirada, y yo me miraba, y volví a mirar, y estaba ahí mirándome, y me la acerqué, fue como media hora mirándome, y me la acerqué, y le dije, hola, estás sola, y ahí fue que me di cuenta, que era un maniquí. Fíjate, Mauricio, fíjate, tu ex, siempre me decía, eso mismo de ti, que tú eras un maniquí, que tú eras un maní aquí. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar, que está bien. Yo te odio tanto y tanto, que lo único que te deseo, es que tengas pulmonía, mano, y estés debajo de un aguacero, te enchumbes, y te metas a guarecerte, a un cine, en la tanda del búho, que el aire está bien frío, y te dé pulmonía triple. A mí no me va a dar nada, escuchen, escuchen, escúchenme, por favor, que necesito que me ayuden con la modelo, porque, por eso es que estoy inventando, como esta clase de dibujo, porque si montamos la clase de dibujo, viene la maestra, entonces viene la modelo, y ahí yo empiezo, tú sabes, rapeando. ¿Es para ti? Es para mí, a mí me encanta. No, nada que sea para ti, no, te voy a ayudar, se acabó. Fíjate, yo pensaba pagarte 100 pesos. ¿A quién quieres que pinte ahora mismo, con esta crayola, me la pinto en el cuerpo, con la sangre? ¿Qué quieres? ¿Con sangre que la pinte? su opinión, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta, me encanta dibujar. A mi linda siempre me compra los libros, me compra las témperas, y yo siempre pinto y dibujo con numeritos, uno azul, dos rojos, tres verdes. Nunca me salgo de la línea, nunca, estoy ahí. ¿Cómo que nunca te sales de la línea? Nunca me salgo de la línea, siempre estoy ahí la línea. A mí, a mí como que no me gusta pintar, no, no, igual es verdad. A Dios que dé por este, que no la revolucen aquí, ¿verdad? Mira, pero viene la maestra, mira la maestra. ¡Ele maestra! Qué bueno verla, qué bueno verla. Este es el grupo de la clase. Sí, hola. Buenas tardes, pues mi nombre es Miss Coco, así que... ¿Tus Coco? Miss Coco, sí. Si ustedes quieren, nada, los quiero conocer y ver cuáles son sus talentos. Ok, pues yo me llamo Luizo y mis talentos es pintar, cantar, dibujar. Mi nombre es Betty Lichu y a mí me encanta hacer tragos. Me encanta. Yo soy Carlos Pérez de Jiménez y a mí me gusta hacer caca. Yo soy Larry y yo soy tremendo pelotero. Yo soy Sammy Love y yo lo que hago es dar amor, realmente soy como un love machine. Mi nombre es Mauricio y no sirvo para nada. Ay, María, no, no. Chicos, ¿cómo tú vas a decir eso de que son mentiras? Todo el mundo tiene algún talento y este tipo es experto cogiendo cuernos. ¡Oh, Dios! Yo te odio tanto. No, yo no te odio. Es verdad, no que él dijo, yo soy bueno cogiendo cuernos. Bien, excelente, pero mira, yo me refería a su talento en la pintura, en el arte. Bueno, vamos a comenzar con algo sencillito y básico. ¿qué les parece si comenzamos con una manzana? Vamos, vamos. y una manzana. todos. Con una manzana tienen sus libretas, ¿verdad? Todos tenemos que ir. tú tienes que ir. Esto es algo muy básico. Ok. Mis y maestras, que vamos a hacer. Mis y Coco, ajá. Mis y Coco, tengo un problema. Mi, no encuentro mi mano. Eh, creo que la, la, ¡ay! Claro, gracias. Claro que sí. Yo la tengo aquí. Bien, que a mi ex le encantaban las manzanas. Pero fíjate, completamente innecesario fue este lugar y está dentro. Lo único que te deseo, mano, es que te conviertas en una barra de chocolate, te dejen debajo del sol y te derrita. Eh, a Linda le gustan las manzanas. Ay, pues claro que le gustan las manzanas, ella es como la bruja de Blancanieves. ¿Quiere, quiere que te enseñe uno de los enanos? Linda Blancanieves y yo soy su príncipe Charmin. Ah, está bien, está bien. No vamos a pelear con Carlos por esto porque todos sabemos que Linda es maléfica. No, 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 Yo te iba a decir la de... No, está bien. No, no la he diciendo. Vamos a comenzar con el dibujo de la manzana. ok. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero, ¿y la manzana? Para comer, pues como un juez dijo que los 500 peces tenía que vivir o no tenía que tener agua. ya, ya, ya. Ok, ok. Bueno, pues está bien, imagínense entonces la manzana. Dale, comiencen, sigan dibujando, sigan dibujando. Estamos dibujando. Sorrique, yo dije una manzana porque usted está dibujando una mujer. Este, porque es una mujer que está con una manzana. Fec, aquí tiene la manzana, aquí, de hecho, es un cóctel de frutas, por acá están los melones, está la manzana y por atrás tiene guardado una buena piña. Ok, usted que tiene por, ¿qué es eso? Un gusano. ¿Por qué un gusano? Porque manzana yo no veo hace tiempo fuera de esta, pero me la comí le quité la forma. Pero manzana, me dijo que gusano veo todos los días en la basura en casa, en el puente donde yo vivo. Excelente. ¿Usted que tiene por acá? Aquí está, miren. Ah, ok. Miren qué lindo. ¿Qué se supone que sea eso? Esta es una doñita, es que ella siempre es la que me hace jugo de manzana y me hace todo de manzana. Pues dibujé la doñita porque ella es la que me hace la manzana. Excelente. Ok, ¿qué tiene usted por acá? A ver. Aquí está. Un pote. Sí, pero adentro es jugo de manzana. Un pote y adentro es jugo de manzana. Y usted, señorita, ¿qué tiene por aquí? Esto es un árbol, ok, un árbol y el árbol es de manzana. Excelente. Esto está bien difícil. Ok, ¿y usted qué tiene por acá? ¿Qué fue? Mira lo que tengo. Pero ese es un hombre. Ay, ay, que no estaba dibujando la manzana, Diana. Bueno, ok. Mira, me quedó bien la lengüita. Sí, excelente. Mira, pues saben que yo tengo otra idea. ¿Por qué mejor no dibujamos el cuerpo humano? ¿Les parece? Sí. Yo traigo una modelo. Yes. Yo traje una modelo que ya debe estar llegando por aquí. aquí viene, por aquí viene mi modelo. Bájale, bájale. Vamos a dibujar el cuerpo humano porque el cuerpo humano es arte, ¿ok? Párate por aquí, aquí. Así que estamos ready entonces para dibujarle el cuerpo. ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir otra idea. Porque necesito un hombre. Yo, 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 yo. Tiene que ser, tiene que ser un hombre varonil. Yo, yo, yo. Menos esquelético, menos esquelético, no sé, alguien que tenga un magnetismo, alguien que transmita. Quiero que tú seas mi modelo. Permiso. ¿Qué? Quiero que seas mi modelo. Usted, usted mismo. Carlos, yo. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un cuerpo que cualquiera quisiera dibujar ese, ese cuerpo. Sí, me parece perfecto. pero, pero. ¿Qué? Usted pretende que yo sea el modelo de. Claro que sí. Que yo saque mi cuerpo aquí y sea el modelo. Pues claro que sí. No, 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 Carlos, 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 Carlos. No seas brincado, a ver más. Eso es mío, eso es mío, Carlos. Ya tú tienes lo tuyo, eso es mío. No, tú, véame el arroz que no se me pase. Ok, póngase esta bata. Véame el arroz que no se me pase. Ok, chica, vente por aquí. Ok, vamos a dibujar a la chica, ponte aquí de espalda. Aquí está bien, ¿verdad? Ok, pájate un poco la bata. Ahí está brutalmente bien. Así, perfecto. Ok, entonces comenzamos con la chica. Dibujen. Tienen un minuto. Dije que la dibujaran no que le dieran puntuación, señores. Señores, esto es una clase de arte y pintura. El cuerpo humano es arte. Yo espero que ustedes no hayan cogido esta clase por otra cosa. ¡Jamás! ¡Jamás somos artistas! Esto es arte. Déjame otra vez. Abre ahí, mi amor, ábrete un poquito la bata. Eso es arte, ¿ves? Eso es arte al medio que yo me comí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, N! ¡Dios mío! Eh, eh, perdónenlo a él, pero mire, Tenbol, Tenbol, puedo decirle algo, ¿verdad? Y perdónen, sin ánimo de ofender, joven, de verdad, sin ánimo de ofender con mucho respeto, ¿verdad? ¿Viste? Miss, usted no pudiera conseguir una modelo un poco mayor. Es que para yo sacar mi musa para afuera, sacar la musa, ella no me inspira, ¿entiendes? Sin me ofender, ¿entiendes? Pero, o sea, algo que, ¿verdad? Que tenga, ¿verdad? Ruguita, un poco celulitis, un poco, ¿verdad? De estrellita, o sea, algo que se vea, que uno junta, den ganas de pintar, de verdad. Esa es la modelo que hay. Ah, ¿por qué no me inspira, de verdad? Siéntese ahí, por favor, Dios mío. Ah, aquí llegó mi modelo, ¿estás preparado? Pues, ¿qué tal si hacemos, ¿verdad? Para entrar un poco en confianza. Mueve el arroz, mueve el arroz. Frente a sus amigos, ¿puede? Carlos, ¿le tengo que echar de esto? Sí, porque se me ahuma. Ay, ay, me ahuma. ¿Qué le parece si entramos en confianza y se abre? Si Carlos, bendito. Pero, abrase, Pero muchachos, tiene que ser poco a poco, ¿por qué? Poquito a poquito. Tengo que hernúarme aquí. Sí, pero es para entrar en confianza. para entrar en confianza, pero sí. Bendito si Carlos está más desfalcado, ¿qué? Ok. Uno, dos, y tres. ¡Gal! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Gal! 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 Bueno, una pregunta. ¿Este animal habla? ¿Está lleno? ¡Ah! Eh... Eh... bueno. Vamos a hacer la composición. Sí. Mira, lo que vieron aquí fue el tajo del apéndice. O sea, no la dibujen esa. Ok, puede abrazar la modelo, por favor, con confianza. Así. Mis, no hay un casilu aquí. Permiso. No, ahí está bien. Permiso, maestra. Aquí está bien. Carlos, déjame a mí, salte tú, inférmate, haz algo, pero déjame a mí. Mira, él quiere quedarse con mi puesto. por favor, Sammy, Sammy, no, yo necesito alguien que, que, que transmita pureza. Chico, él da esta pena. O sea, tú transmites lujuria. Sí, tú transmites lujuria. No necesito el apéndice, Ok, comiencen a dibujar, comiencen a dibujar. Muy bien. Muy bien. ¡Carlos! ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? Mira, la voz. ¿Están dibujando mi hermoso cuerpo? ¿No va la voz? Frente a quien sea y en donde sea. ¿Qué demonios es todo esto? Carlos, tápate, tápate, y tú arranca, arranca, ni te atrevas, vamos a cantarte, arranca, arranca, porque te reviento, te reviento. la reviento. Tápate, Carlos, tápate, que te va a hacer esto. Echa, echa para allá. Bueno, es que están dibujando su cuerpo hermoso. Y puro, y puro. Hermoso y puro. Formarle una cosa, ese modelo y todo lo que está dentro de esa bata es mío. ¿Ok? y solamente se nubo cuando yo a bañar, así que, viste, busca la ropa, no sé dónde está proteínse ahora. Disculpe, perdóname por interrumpirte, ¿verdad? Tú tienes como unas expresiones como bien perfectas, bien, bien definidas, bien diabólicas. me gusta, y ese cuerpo tan tonificado, me gusta. Bueno, lo que pasa es que yo le doy 200 de pecho y 500 de pierna. Oye, muchachos, ¿ustedes creen si la dibujamos a ella? A mí me encantaría que mis estudiantes te dibujaran. Chicos, vamos a dibujarla a ella. A ella, pero tengo lápiz. No, 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 me parece perfecto, ok, ya terminamos entonces, bien bien, pasa por aquí, vamos a ver entonces cómo están los dibujos de mis estudiantes, con quien comenzamos. Quedó tan brutal. un poco incómodo, pero chévere. A ver, Sammy, ¿qué dibujaste? Sammy, Sammy, eso es una bruja. No, pero no es cualquier bruja, es la bruja del mago de hoja. Mira, Sammy, Sammy, vamos mejor con Mauricio. Mauricio, yo espero que no haya sido una bruja. vamos a ver por acá. Ay, mira, Lari, por lo menos tú no dibujaste una bruja. Bueno, ese le cobra para que la bruja no me dio tiempo a hacerla. ¿En serio, Lari? Su compadre. Adelante. Sí, yo me imagino que a mí, su compadre no habrá dibujado una bruja como los demás. Nunca, jamás sería una bruja. Espiona. Pero, pero Luis, ven, Betty, déjame ver el tuyo. Betty, ay, mira, ay, se me mojó. Bueno, pues, se acabó ya la clase. Se acabó esta vaina del dibujo. Sí, me parece que sí. La verdad que ustedes no saben apreciar un cuerpo como el mío y una cara tan delicada y tan femenina como la mía. Carlos Pérez Jiménez, nos vamos porque tus amigos me sacan. Arranca, arranca. ¿Su libreta dónde? Voy, voy, voy a la casa. Quédense con el arroz que lo puedes comer que está un mago, ¿ok? Y no te preocupes que yo a Linda le voy a dar corn beer. Bueno, si hubiera pensado en toda la clase estuvo muy buena. ¿Cuánto talento tenemos? Tenemos mucho talento. Está bien lento su talento. pero me parece que el que tiene mucho talento es Carlos. Mío, nena, lo que hace el amor. Me parece. Quedó el tacto. Por ahí viene. Le traemos a la querendona, amiga mía, Charity. 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 Yo tengo que preguntarte, ¿qué tú haces para mantenerte? porque cuidado que a uno le da trabajo en mantener una figura te ves preciosa ¿qué tú haces para mantenerte así? bueno, ¿qué tú me estás diciendo vieja? no, que te ves bien te digo algo Raymond bueno, será como la actitud de la vida, yo desde los 14 años estoy en un gimnasio, que nunca he parado en un gimnasio ¿y no has parado? nunca en mi vida y me dice que cualquiera se para al lado tuyo y sale muerto porque tú sigues, eres bien eléctrica muy eléctrica el que ve una bicicleta corriendo a mí dice esta mujer es loca porque es una velocidad, es una cosa que yo llevo porque lo he hecho siempre en mi tiempo, empiezo un gimnasio y acabo muerto ese mismo día, pero yo lo hago toda la vida ¿y qué te gusta más? ¿correr o bicicleta? caminar rápido, la corredera no me gusta tanto uno se lastima mucho hago muchas pesas, mucho cuento estoy como mi hora y media porque estoy hablando de que eso es una de las cosas físicas pero hay muchas otras cosas que la gente ve lo que tú ves también son otras cosas es como el corazón, el alma, la alegría es tu forma de ser exactamente por eso es que te ves tan bien eso, entonces la gente no se fija oye, y llegó aquí anoche a ensayar con nosotros y llegó esta mañana, bueno, esta tardecita y dijo, vamos a ensayar nuevamente y con todo el libreto de memoria no falla ni una línea no tengo una memoria increíble y tú eres buena para la comedia siempre me encantó porque creo que uno de los dones que Dios me ha dado más más fuertecito en mi vida yo creo que la comedia y te hemos visto bien activa en el teatro ahora ay, qué bueno tenemos una ilusión van a vernos, ¿verdad? hay que vernos, caramba en el chismá ya tú sabes, ahí con Iris con Alessandra Iris Chacón Alessandra Fuentes nos queda una función, un cago hasta el 16 que se acaba de abrir esta es la última función que tenemos ya está todo lleno el 16 de septiembre que es domingo a las 4 de la tarde arranque para allá porque esa es la última función y ya el teatro de Caguas está precioso arreglado bellísimo es una cosa hermosa mira, Iris y sus amigos han hecho tremendo trabajo allí así que felicidades una belleza de verdad bueno, cuéntame, cuéntame cuéntame es cierto que el chisme, señores sí, porque ok, pues el título es el chismá el chismá hay un chisme de verdad o chisme que me puedo adelantar se está cumpliendo con yo creo que esto en el fondo en el fondo como que el pueblo lo desea mucho tiempo como que hiciéramos algunas cosas así juntas y esta es una ocasión invento de Alessandra y yo, Alessandra ¿cómo? vamos a hacerlo pero yo creo que la gente va a gozar mucho porque la idea es que se diviertan que se entretenga el público que se rían y se van a reír mucho o sea que si hay un chisme nos vamos a enterar allí en el teatro sí, claro y hay una guerra de culan me imagino bueno, no ella tiene el culan con qué el culan de esa nunca fue mi somos los tú y yo pegados mi fuerte nunca fue mi fuerte pero tú sabes pero va a estar muy bueno va a estar muy bueno que bueno de verdad que me alegró estoy muy contenta porque en la otra en la otra obra que hicimos que el público respaldó de una forma fue algo fue algo que parecía una cosa como que Dios decía decíamos tal función se llenaba era como que cuando Dios bendice todo y el pueblo que quería quería verlo y disfrutar con miranditas tanta gente linda y ahora esta pues va en ese camino igual cada vez que se hace una función ya se empieza a llenar y queremos agradecerlo a Dios primero y también a nuestro público de Puerto Rico además de Caguas van para Mayagüez también tenemos Mayagüez también también hay varios lugares que vamos a estar pero este es el primero aparte de que este teatro está impresionante llegar ahí es como un sueño es una cosa verdad que te lo encuentro lindo me encanta el teatro y ahora mirad lo han terminado maravilloso precioso precioso la verdad que te respetamos te admiramos un montón eres una persona muy profesional y dedicada por eso tantos años trabajando sin fallarle a tu pueblo a tu gente te admiramos un montón y eso va a ser un exitazo un exitazo esta oportunidad que me das de estar aquí siempre esta es tu casa y poder decir al público invitar a nuestro público a esta obra en Chismá que le va a gustar muchísimo con gente maravillosa y también te quiero felicitar un ratito por aquellas cosas tan bellas que hiciste con el cáncer de verdad felicidades porque tanta gente necesitaba eso Raymond de verdad gracias a ti por todo lo que hiciste por nuestro pueblo vamos a darle un abrazo bien rico y seguir con el programa muchas gracias te quiero Raymond bueno vamos con Jay y sus rayos X es lo que nos tiene preparado para esta noche Raymond tienes 10 minutos poniendo 10 minutos aquí en este segmento tengo un minuto nada más esto que están viendo aquí es una de las cajas déjame ver está vacía no la toques Raymond tú no sabes lo que hay o que había esta caja que ustedes están viendo aquí es una caja de los suministros de los vagones ok tú sabes los vagones estos que están ahora de los suministros del huracán que no se repartieron que sigan apareciendo vagones que sigan apareciendo apareció nomás verdad hay un pequeño detalle hay muchos detalles adicionales pero tú sabes que el que le robaron dice que no no te interesa erradicar querella y y pues resulta que encontramos nosotros un ángulo que nadie se le había ocurrido además de los contactos políticos y los donativos y de a qué equipo de campaña trabajaba el de los vagones encontramos una empresa que tenía relaciones con esta empresa en fin esto de los vagones puede ser que el robo no haya sido robo pero tienen que saber la empresa que estoy hablando para entenderlo eso tiene que ver el programa ok además de eso pero créanme gente esto esto del robo es una cosa bien loca bien loca tiene que estar de verdad pendiente ok dicho eso si tenemos también algo que tú sabes que hoy empezó el caso de la viuda negra el de la muerte del canadiense recuerda que habían arrestado muchos de la habían arrestado muchos de la perla primero dijeron que era el culpable resultó que los federales dijeron no no ese no fue el que le asesinó fue que la esposa le hizo un truco para cobrar el seguro para quedarse con los chavos bla bla verdad ok ahí la van a procesar ahora pues hay alguien que dice que ella no es culpable y y es alguien que antes ayudó a arrestarla esta noche pendiente vamos a sacar esa información nosotros nadie más la va a sacar nosotros tenemos una exclusiva sobre este particular y de saludos a los federales que nos están viendo ok además tenemos los empleados fantasmas de Johnny Méndez que sabes que Johnny Méndez hace el ayuno pero el empleado fantasma comía pues este pues la verdad es que explícame eso Johnny Méndez hizo ayuna pero bueno según un testimonio de un testigo que anteriormente habló con nosotros dice él que Johnny Méndez tiene empleado fantasma entonces pues ya entendemos lo que pasó Johnny Méndez decía que estaba ayunando pero el empleado fantasma estaba comiendo entonces este tenemos también un lamentable caso como ustedes recordarán el caso de la niña que murió a manos a pesar de que estaba en la custodia del departamento de la familia tenemos la información más reciente porque el departamento de la familia de echar a la culpada Azunca Azunca le echaba la culpa del departamento de la familia de que murió de la nena murió de suicidio o murió golpeada bajo la custodia del gobierno de Puerto Rico pendiente de eso vamos a pasar inmediatamente con Jorge con los pambes con los pambes dime ye ye bueno mira yo estoy viendo uno aquí está Charlie en Cantambide que dijo que dijo que cuando tratando de matar a una abeja estudiando en Penn State alright rompí la ventana en el salón en el tercer piso tratando de matar a una abeja mira para allá y tengo esta otra persona dice mi padre me fue que tuvo un pretendiente en high school que la tenía harta ya y ya no podía más sartó tanto que le escribió a su mejor amiga diciéndole lo harta que lo tenía que yo no lo soportaba que ya no puedo más y le envió el texto en vez de la amiga se lo envió a él entonces de ahí me dejó tranquila ok ya quiera oye buenas noticias para los que quieren ir a Main and the City en octubre en Juanadía se abren nuevas funciones nuevas funciones solamente tenemos ese fin de semana el 20 y 21 que es sábado y domingo vamos a tener una función a las el sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 8 de la noche no tenemos otro fin de semana o sea que vamos a estar viernes sábado dos funciones y domingo dos funciones son los últimos fines de semana imagínense cómo va a estar eso pero la vamos a pasar espectacular cinco funciones en esta semana cinco funciones ese fin de semana viernes una sábado dos domingo dos así que aprovecho ahora porque no podemos ir a Maya Abuela la escenografía no cabe Ponce todavía el teatro está cerrado así que el área azul vamos a estar ¿por dónde? en Juana seguimos con más de Reímos y sus amigos